Hola a todos, ¿cómo llevamos el veranito? Espero que os lo estéis pasando genial y que estéis disfrutando mucho Hoy os traigo la receta del salmorejo El salmorejo es un plato típico de la tierra andaluza, concretamente de Córdoba A diferencia del gazpacho, este plato se compone de muy poquitos ingredientes Ya que no se utilizan hortalizas, aunque su principal componente, al igual que el gazpacho, es el tomate Este plato se consume frío y es ideal para esta época del año Así que, si queréis ver cómo preparo esta receta, estar atentos que empezamos Los ingredientes que necesitamos son Un kilo de tomates maduros Un diente de ajo 100 gramos de miga de pan del día anterior Yo os recomiendo que cojáis el pan redondo Pan de Pallés, que se dice en Cataluña, o también se le conoce como pan de pueblo Ya que contiene una miga muy esponjosa y además, este tipo de pan nos dura más que las barras normales También necesitaremos un par de huevos Taquitos de jamón serrano 150 ml de aceite de oliva, que yo lo utilizo ecológico Y sal También podemos añadirle un chorrito de vinagre, pero a mí me gusta más sí Supongo que esto es cuestión de gustos Al final del vídeo os enseñaré otra variedad para tomar el salmorejo Lo primero que vamos a hacer es quitarle la piel a los tomates y para ello los vamos a escaldar Les quitaremos el tallo y les haremos unos cortes en forma de cruz en la parte inferior de los tomates Esto hará que nos sea más fácil retirarles la piel En una olla grande pondremos agua a calentar Y cuando hierva, meteremos todos los tomates y los dejaremos un minuto en el agua hirviendo Pero solo un minuto Pasado el minuto, los retiraremos y los colocaremos en un recipiente con agua fría para cortarles la cocción Seguidamente les iremos quitando la piel por la parte donde hemos hecho los cortes Como veis, ahora es súper fácil retirársela Una vez estén sin piel, lo reservaremos Le haremos un ajo y le quitaremos el nervio central para que no nos repita al hacer la digestión Lo cortaremos en cuartos y lo reservaremos Le quitaremos la corteza al pan y lo dejaremos solo con la miga Que la cortaremos en trozos y la reservaremos también En una batidora de vaso o batidora americana introduciremos los tomates pelados Que podemos cortarlos en cuartos para que quepan mejor en el vaso Los batimos hasta que quede hecho un zumo A continuación añadiremos el ajo El aceite de oliva Y volveremos a batir durante unos segundos Añadiremos un poquito de sal e introduciremos los trozos de miga de pan Para que quepan mejor, yo me he ayudado con una pala de madera y los he ido empujando hacia el fondo Si no os caben todos a la vez, podéis hacerlo en dos tandas Y lo volvemos a batir hasta conseguir una textura sin grumos y espesita Ir comprobando la textura batiendo de poco en poco e ir rectificando de sal Si notáis que el tomate deja acidez, podéis rebajarla con un poco de azúcar Lo dejaremos enfriar en el frigorífico durante mínimo 3 o 4 horas Aunque si lo preparamos el día de antes, se habrán aposentado los ingredientes y el sabor será más suave En un cazo pondremos agua a calentar e introduciremos los dos huevos Y cuando arranque a hervir, contaremos 10 minutos y los retiraremos colocándolos en un cuenco con agua fría para que se despegue la cáscara Les quitaremos la cáscara a los huevos y los trocearemos Vamos ahora a montar el plato En un cuenco o un plato hondo verteremos el salmorejo Le añadiremos bien de huevo duro y de taquitos de jamón Y finalmente lo rociaremos con un chorrito de aceite de oliva Esta es la presentación típica del salmorejo cordobés Pero también podemos cambiar la presentación y en lugar de huevo duro y jamón Le podemos añadir atún del de lata y un poquito de perejil Espero que os haya gustado esta receta y que os animéis a hacerla Muchísimas gracias por verme y seguirme Darle like si os ha gustado esta receta, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis Y espero vuestros comentarios En la cajita de información os dejo los enlaces a mi blog y a mi instagram Un besito y hasta la próxima receta ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!